Antes de comenzar, quiero agradecer y saludar a todos los miembros y patrocinadores del canal. Gracias por hacer que pueda vivir de este sueño que sin vosotros sería imposible. ¡Muy buenas a todos chicos! Soy... RRIVENGEKILLER y feliz año 2020 para todos. Espero que hayáis entrado en el nuevo año con fuerza, con ganas, con ilusión, con alegría y que todos vuestros proyectos se cumplan. Aunque ya sabéis, tenéis que poner de vuestra parte porque por sí mismos no se van a cumplir. Nosotros, tal cual vamos a empezar el año, va a ser con un equipo temático, en este caso, de resaca. Estamos a día 1 de enero y tenía que ser así. Os explicaré ahora cuando entremos al combate el por qué está cada integrante. Vamos a poner la música de Roxy, que sé que os mola muchísimo. Y vamos al lío, que comience el combate aleatorio, que es en este caso lo bueno que tiene la octava generación. Que en el online podemos pedir batallukis y que sean 6 contra 6. Y eso está muy, pero que muy bien. Tenemos a Palcubata, que son los hielos que le echamos al Cubata. Creo que es bastante obvio. También deciros que si no os gusta algún integrante me podéis decir el motivo y también me podéis dar nuevas ideas. Luego está el que se lo traga todo, el clásico amigo. ¿Qué es agua? Agua para adentro. ¿Qué es Gine? Gine? ¿Qué es Bozca? ¡Venga! Todo para adentro. El Mojito también. Voy en globo porque fijaos la cara de placer, la cara de porrillo que nos lleva. Tenemos al típico que ve unicornios del opuesto que va el cabrón. Luego tendríamos la tarta a tope de azúcar para celebrar el nuevo año. Y en último lugar también a la cachimba loca. Va echando humo por todos lados. Es verdad que Sigilip también podría ser, pero creo que este mola un poquito más. Y como veis, hada, hada, hada y nos peta el orto. Como nos saque un escadril, por favor, que no haya un escadril, por favor, por favor. Menos mal. Menos mal que no haya un escadril porque de verdad que nos hacía 27 hijos y medio. Creo que va a entrar con su... Sí, con el primero. Con Grimesnall, creo yo, para meter Pantayukis y demás. Así que vamos a entrar con nuestro Pokémoncillo lento. Venga, palío. Ya sabéis, lo único importante es seleccionar a nuestro primer Pokémon. Y luego ya a los otros que más da, ¿no? Bien. ¡Al lío, chicos! Espero que salga un combate bastante guay. Lo cierto es que el Rotom nos hace bastante pupitar también. Sobre todo el Torcuato a un Pokémon que me gustaría que barriera, como Scramorant. Que la verdad, lo llevo con una estrategia bastante, bastante guay. Y si te dejan hacer un poquito, te la puede liar bastante, bastantito, creedme. ¡Ojo! Que viene con un medio Usanka el cabronafro. Se nota que hace frío, debe venir de Rusia. Y le acabo de leer perfectamente el mashup inicial. No sé si va a colar Melondatrueno, cosa que no me importa demasiado. Porque este Pokémon es extremadamente lento, lo desconozco. O no sé si va a meter el reflejito. Ya sabéis que tiene el bromista. Inclusive puede hacer el truco de Almendruco, pero no creo que vaya a ser el caso. Bien. ¿Qué sería lo más seguro? Porque a lo mejor lo retira también. ¡Uy! 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 ¡Ese Ferrozor, chicos! ¡Ese Ferrozor! No me gusta nada. No me gusta nada. Pero claro, al ser bromista no me la juego. Bien, el reflejo. Pues... Te va a caer. Te va a caer con la polla dura que tiene este miadu galar. Mira, 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 mira. ¡Mira, mira! ¡Con el reflejito! ¡Dios santo! Casi le hacemos one hit que yo con reflejo activo. Tenemos la cinta elección o erección, como se dice en octava generación. Y ya sabéis. Las normas en el canal siempre dejan repetir objetos. En este caso llevo dos cintas elegidas. Llevo también dos restos. Pero bueno, lo único que suelo prohibir son la banda Focus y el pañuelo erección para repetirlo. Lo demás siempre suele venir bastante bien. No sé si va a meter ahora el pantallita de luz o directamente si me va a paralizar. Lo veremos a continuación. Golpe bajo. Bueno, pues oye. Me jode bastante porque casi todos mis Pokémoncillos ofensivos son atacantes físicos. Menos Kramorand y está el reflejo activo. Pero dentro de lo que cabe, no me ha paralizado a nadie y ya tenemos un Grimes Null menos Ferrozo. Ferrozo, entra, entra. A ver, no te preocupes. No te pongas nervioso, Ferrozo, que te estoy perdiendo con la cachimba. Venga, que te saco un Wisin, va. Ahí es. Joder. Pues, pues no Ferrozo, tú. No, no Ferrozo, no. Ay, la sofoca madre, como me caiga. Me va a hacer pupitar. Este es nuestro defensivo especial, pero... Tampoco quería que falleciera, básicamente, porque tenemos Llama Embrujada. Y Llama Embrujada lo vamos a necesitar contra el jodido Ferrozo, porque por lo demás no le puedo hacer mucha pupitar, sinceramente, al Ferrozo. No tengo nada súper eficaz contra él. Por lo tanto... ¡Uf! ¡Madre mía, Willy! Bueno, vamos a ver cuánto nos saca. Una cosa segura. Si nos mete un sofoca madre, se va a disminuir el ataque especial en dos niveles, con lo cual tampoco es tan grave. Eso sí, como nos haga el truco de Almendruco, no jode. Bien. Sofoca madre. Fantástico. Cuidado, 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 cuidado. Que bien aguantamos. Ojito, ojete, ojal. Como lo hemos aguantado. Vamos a ver qué Pokémon tiene detrás para hacerme pupitar a él, porque... Bueno. Dracobis. Ojo, eh. Ojo porque va a tener a Ferrozo, que... No sé si sabe que vamos a tener el de a mí tan brujada, pero se le podemos liar, eh. Le podemos hacer con la tartita... Cuidado, eh. ¿Algún físico que tenía por ahí? Dragapult puede ser físico especial. 120 de físico, 100 de especial de base. Pero normalmente se lleva especial por la cobertura. Pues lo mismo... Es que una armadura ácida me puede venir bien, eh. Me puede venir bastante bien una armadura ácida. Quizás meta a Dracobis. Venga, me voy a meter en la armadura ácida por lo que sea. Volteo cambio, me da de gastar muy poquito, porque se ha bajado mucho el ataque especial. Y evidentemente no tiene la misma potencia que un Sofoca madre. Así que... Por favor, méteme a Ferrozor, cabrón afro. Vamos allá. Me la estoy jugando, eh. Porque lo más seguro era que atacara. Bien. Bien. Vamos a ser más veloces. O eso creo, porque este Pokémon es extremadamente lento también. Bien. Nos bosteamos la defensa física. Una barbaridad. Y por encima tenemos los restitos. Sí, es una tarta con una manzanita confitada que se la está tragando una y otra y otra vez. Ahí está. Me froto las manos. Le voy a dar un poquito de guinda. Le vamos a poner la guinda al pastel. La cerecita. ¿Veis qué Ferrozor justo ahí en la cabeza? Tiene una especie... Ahí está. Tiene una especie de pincho. Pues ahí le vamos a poner la cereza. Hijo puta. ¡Hijo puta! ¿Cómo lo aguanta? A ver. Era consciente que debilitar no lo iba a debilitar. Lo que no era consciente es que le iba a sacar solamente mitad de vida. Pensé que le iba a dejar vida roja o vida amarilla casi roja. Es decir, que le iba a dejar a un 30-25% de vida. Ferrozor... Me la han liado, eh. ¡Ferrozor me la han liado, compañero! Pero, bien. Ahora mismo estoy drenado. Es decir, tengo una manzanita que me la estoy comiendo. Soy una tarta. Por encima también estoy drenado. Esto... Para volvernos locos todos, eh. No sé si hacer una predicción también. Es que no sé a quién me podría meter. Porque, si os fijáis, no es que tenga un Pokémon que digas tú, ostras. Me puede partir en mil pedazos. No puede meter a... Hydreigon porque le hago un Torquato con brillo mágico. Él lo intuirá. Evidentemente a Dragapul le hago un por dos. Con lo cual, la cosa... Vamos a tirarnos otra armadura ácida, eh. Nos ponemos a más cuatro. Creo que aguantamos un giro... Sí. Yo creo que un giro polla lo aguantamos. Porque somos lentos los dos. Es decir, la diferencia de velocidad es... Muy mala. O sea, ya veréis. Fijaos. Estamos a más cuatro. Y oye, bueno. Me ha dado, me ha dado. La verdad es que me ha dado también bastante duro. Me ha dado más duro de lo que pensaba. Pero ahora es cierto que tenemos el Recover. Es también verdad que él se va a recuperar bastante. Pero si salimos con vida de esta Batayuki... Ojo, eh. Que la Lefada Express, buena defensa especial. Buena defensa física ahora mismo. Aunque no sé... Es que no sé si me conviene. Que se está curando mucho el hijo puti, eh. Se está curando demasiado. Bueno. Vamos a ver cómo quedamos después de esta. Para ver si le podemos tirar dos llamas embrujadas consecutivas. O si por el contrario no. Si por el contrario el tipo nos va a joder. Otro giro polla. Y está. Mira, 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 mira. ¿Cómo me las trago a pares? Solo rezo que no me metan cítrico. Como me dé el zumito de naranja y salte el golpe cítrico. Ya sabéis que va a ignorar todo el bosteito que me estoy metiendo. Y me va a dar duro. Me va a poner a 20 uñas contra la pared. Y me va a dar bastante duro cuando empiece a girar. Bien. Eh. Podemos aguantar. Otro sí lo podemos aguantar. Porque ya no teníamos ni tan siquiera la vida completa. No estamos ni a mitad de vida. Por lo tanto lo aguantamos bastante bien. Así que. Ya me ha embrujado por un lado. Luego creo que podemos hacer recover. Por favor. Métele golpe cítrico. Golpe. ¡Osté, que ha saltado! ¿Ha saltado? ¡Ha saltado! ¡Vamos! ¡Qué grande eres, Alcremi! ¡Ostras, tú! Bueno, bueno. El karma. El karma. El karma. El karma. El karma. El karma. No ha saltado. El karma. ¡Vamos allá! Ferrozor está muerto. Y te juro que estoy... Uf. O no, eh. Iba a decir que estoy por sacrificar. Si voy a sacrificar a Lefada. Y debilitar ya Ferrozor. Aunque claro. Si tiene Focor Esplandeor. Patrocinado por Cristian. Aquel Heidreigon también me puede partir. Entonces... No está la cosa tan clarineta, eh. Yo creo que a Dracobis con mi Wizzing Galar lo paro bastante bien. Creo que lo paro de sobra. Al resto ya no lo tengo yo tan clarinete. Es que Dragapulse es especial. Me jode. Es que de hecho casi todos son especiales. No sé cómo voy a hacer con Ace Coup para aguantar, eh. Sinceramente, no lo sé. No lo sé. Porque un Sofoka me... Me folla vivo, la verdad. Me folla bastante vivo. Ya me embrujada. Me recupero con restos. No voy a perder vida por culpa de las Drenadoras. Genial. Fantástico. Me cago en todo. No te puedo creer que vaya a gastar el Dinamax con Ferro. ¡Guau! Pues no sé si es bueno o no sé si es malo. Sinceramente, no lo sé. Evidentemente, no lo voy a debilitar. Ahora mismo no lo voy a debilitar. Esos de 100% con Firmen, no Faker, Senpai, por encima hace esto. Pues se la jugó bastante. Él también ha predicho esas dos opciones. Que yo me pudiera recuperar o que directamente acabara con él. Pues al final le ha salido fantástico. Se va a recuperar con los restos. Aunque eso sí. Digamos que va a gastar el Dinamax en un Pokémon que no sé yo si le conviene del todo. Aunque... Aunque mirando lo que tengo yo detrás, puede que sí le convenga. Yo le tengo que presionar. Ahora sí que sí. Sí que sí. No puedo liarla más. O sí puedo liarla más. Sí puedo liarla más. Vamos allá. Me la juego muchísimo. Creo que esto no es lo más inteligente. También te lo digo, eh. Creo que esto no va a ser lo más inteligente. Pero bueno, me hace el Maxi Metal. Se bostea la defensa física. Me va a debilitar a mí, al Creamy. Que voy a confiar. Voy a confiar en que los Pokémon que tengo detrás. Puedan aguantar a Dragapult. Y también a Hydreigon. Porque si no, creo que me voy a cagar en mí mismo bastante, bastante tiempo. Se ha bosteado. Y ahora es cuando lo tenemos... Yo creo que con el Garra Dura, a pesar de que está bosteado, más la cinta elegida, la cinta elección, le podemos dar. Estamos bastante puestos. A ver, estuve toda noche con la cachimba, con este boy en globo. Y el cabrón está demasiado relajado. Está tan relajado que estoy seguro que le va a dar con ella de lado. Vamos allá. Por favor, reviéntalo. Se protege. Bueno, pues casi mejor. Porque al final va a perder la... El bosteito, entre comillas. El bosteito de los puntos de salud. A ver, creo que lo que quería era recuperarse con los restos. Evidentemente, las Denadoras no lo van a recuperar. Pero no le conviene en absoluto. Pero, ojo. Porque si me mete... Ojito, eh. Y si me mete... A Dragapult. Estoy encerrado. Ese es el problema. Estoy encerrado. A este no lo puedo meter por si me hace el giro... Giro... No, el giro Fallon. No me lo va a hacer. Es imposible que me lo haga un Pokémon de tipo acero. ¿Me meterá Dragapult? ¿No me meterá Dragapult? ¿Me la juego? ¿No me la juego? Aquí está la batalla, eh. ¡Uf! Me la juego. Me la juego muchísimo. Disculpadme si me sale mal. Disculpadme mucho, mucho, muchísimo. Si me sale mal... Va a meter a Hydreigon atacando. ¿Qué? ¡Qué troll! ¡Qué troll, tú! ¡Pero qué troll el cabrón! Vale. Me ha salido la jugada... Perfecta, perfecta. Mira, no sé. Se ha metido a este Pokémon. Es que no entiendo. No entiendo Switch. No entiendo Switch. Aparte tiene muchísimos dragones. Tiene a Dragapult, tiene a Hydreigon... Bueno, a Hydreigon de verdad y a Dracobis. O sea, es una locura. Pero creo que me va a salir... Me va a salir... Pero han equivocado. Ya está. Ya sabéis que la puta cara de mierda que tiene este Pokémon para ver la televisión... Sostiene los ataques físicos. No es como Mimikona. Porque mucha gente dice... Joder, nerfearon el disfraz de Mimikyu... Pero tenemos al cara mierda este. Pues no. El caso es que el disfraz de Mimikyu te sostiene. Tanto ataques físicos... Como ataques especiales. Pero este Pokémoncillo con esta habilidad solo va a sostener los ataques, obviamente, físicos. No los especiales. Y también os voy a decir una cosa. Si es... Si es Scarf, estoy muerto y me habrá salido fatal la jugada y la tarjeta roja me habrá salido como el orto. Mira, en la tarjeta roja saca al azar a un Pokémon. Te juro que como le hayas sacado el pañuelo elegido... Mi suerte es una mierda. Mi suerte es una mierda. Menos mal. Menos mal. No es Scarf. No es pañuelo elegido. Y Triox Hydre, es decir, Hydreigon, hace... ¡Pum! ¡Para su casa! Menos mal que nos la jugamos. Menos mal que hicimos el cambio con el cachimbero, eh. Cuidado. Mantra, lanzo y dien. No sé quién es. Vale, perfecto. Es Dragapult. No sé por qué me lo meten, compañero. Porque Dragapult ya sabéis que llega a 400 y pico. Ah, bueno, claro. Es que si es miedoso o alegre es más veloz que yo. Cierto, cierto, cierto. Cierto, cierto, cierto. Si es miedoso o alegre es más veloz que yo. Tenemos una pequeña ventaja. El Dinamax. Tenemos la ventaja del Dinamax. Ya sabéis que Desmogon está baneado. Pero yo en el canal me voy a negar a banearlo. Porque en 3 contra 3 es cierto que está muy roto. Pero creo que en 6 contra 6 hay muchas opciones de poder pararlo. De hecho, ya visteis. Él utilizó también a su Dinamax para intentar sostener el Yaman Brujada y tal. Y no sé. Está roto. Está rotísimo. Es obvio. Pero también te da a pensar más cosas igual que te da a elegir otras. Él ha decidido una cosita y yo lo he perdido de gratis. Yo lo he perdido completamente de gratis. Ala de acero para mí. Y no lo he sostenido. Es vidasférico. Pero es alegre. Y eso es un dato a tener en cuenta. Es alegre. Vidasférico. Me revienta a este también. Pero claro. Ala de acero me hace súper eficaz. A este, al otro y al de la moto. Va a ser más rápido que yo. Me da one hit que yo probablemente. Ojito a Dragapult. Ojito al Dragapult que me hacía falta un Scarf a mí. Me hacía falta. Me hacía mucha falta. Es que va a tener lanzallamas, tío. Bueno. Me la juego y que sea lo que Dios quiera. Va a tener lanzallamas. Casi seguro que va a tener lanzallamas. Pensando. No era esta la opción, eh. Venga. Nos puede salir el Veiteo. No era esta la opción. Pero nos puede salir el Veiteo. De todos modos. Sí. Sí que voy a echar de menos a Alcremi. Lo voy a echar bastante menos. Vale, vale, vale. Bien. Golpe Fantasmico. Golpe Fantasmico. No tenemos ningún Pokémon de tipo normal. Porque vamos ahí a full. Pero bueno. Golpe Fantasma está bien. De hecho voy a quemarlo. Directamente lo voy a quemar. Para joderle el Ala de Acero. E inclusive podemos trolearlo. Va a perder vida por el casco dentado. Ya veréis. Ahí está. No falles. Por favor. No falles. No falles. Uh. Vale. No ha fallado. No ha fallado. Y menos mal. También te lo digo. Porque si llega a fallar. Nos jode vivos. Y ahora tenemos que pensar con vistas al futuro. Porque esta jugada no está del todo clara. O sea. No está nada. Nada clara. No sé por qué dije lo de lanzallamas cuando es físico. Aunque evidentemente podía ser mixto para tener cobertura. Pero bueno. Eh. Aguantaremos un branquivocado de Dracovic. Porque ahora mismo lo que me preocupa es Dracovic. Y me preocupa. Me preocupa tanto que me da cabo a todo. A medio equipo creo. Si español elegido. Es posible que me dé cabo a todo el equipo. Es bastante. Bastante. Probable. Por lo tanto. No sé a quién me va a atacar ahora. Supongo que me hará el ala de acero. Así que retiramos. A nuestro Pokémoncillo. Y vamos a meter a Voy en Globos. Que es lo malo de tener. Daños comunes en el equipo. Pero bueno. A ver. Tampoco hay muchos que merezcan la pena. Sinceramente. Entonces. Es lo que hay. O sea. Realmente es lo que hay. Va a perder vida por todos lados. Lo pierde por la quemazón. Lo pierde por un lado. Lo pierde por el orto. Este. 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 Mmm. Cara Antoña con el equipo que tiene. Nos vamos a comer. Cara Antoña. Maro con bacalao. Cara Antoña. A Dracovic. Por favor. Mete a Dracovic. Mete a Dracovic. Que te va a caer. Hostia. Te va a caer. Tal osción. Que vas a estar mirando para Cuenca. Y luego para California. 69 años y medio. Mete a Hydraigon. Ahí está. Que se llame Hydraigon. Por favor. Bueno. Hydraigon. Creo que le había llamado. Fuck. 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 The police. Fuck. The police. Con pitrueno. Ojo. 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 Que inclusive siendo poco eficaz. Sin pegar con stab. Casi nos cagamos al ferro. Zombida amarilla. ¿Eh? Mmm. Las hostias que mete. Voy en globo. Que mete Miagud Galar. Son bastante épicas. Y las hostias que mete. Cuando tiene su habilidad característica. Con el cabecita de hierro. También son bastante épicas. Todo hay que decirlo. Bien. Me imagino que lo va a sacrificar. Me imagino que se va. Se la juega. Pensó que iba a cambiar. Pensó que iba a cambiar. La ha liado. La ha liado. Ahora. Predecirme la ha liado. Cuidado que le podemos dar KO. No lo falles ahora. Bien. ¡Vamos! ¡Vamos! Nos llevamos la victoria creo. Nos vamos a poder llevar la victoria creo. Ojito. Ese turno era clave. Porque si ese Dracovic era Scarf. Me daba KO con Brank equivocado. Creo que a todos. Creo que a todos chicos. A todos. Vale. No. No nos hemos llevado la victoria. No nos la hemos llevado. Porque este Pokémon también nos toca los huevos. Nos toca bastante lo que viene siendo las pelotinas. Bueno. Se va a bajar el ataque especial. Esto nos da una ligera ventaja. Bueno. Este sería el Scarf. Pues a lo mejor era este el pañuelo de elección. En esta ocasión. No lo sé la verdad. No lo sé. Pero es bastante probable. Es que tiene muchos Pokémon que podrían serlo sinceramente. Bien. No podemos meter a ese Pokémoncillo. Porque nos hace un Torcuato. Necesitamos a Kramonant a full de vida. Mientras este Pokémon esté también a full de vida. Y lo va a retirar. Lo va a retirar. Lo que no sé es por quién. Me tengo que encerrar en algo. Me tengo que encerrar en algo. No quería ver esto. Quería ver sus Pokémoncillos. Le queda a Ferro Zor a un toque. Vale. Pues solamente le queda a este. En verdad. Me tengo que centrar en este. Esto no lo hagáis ni puto caso. Que tiene levitación. ¿Vale? O sea. Tened cuidado cuando os ponga súper eficaz. Que por ejemplo. También mi Wisingalar. Tiene levitación. Es la habilidad que lleva. Así que. Cuidado. 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 Con eso. Muchísimo. Cuidado. Bien. Sigo corte es lo obvio. ¿No? Porque aunque me meta a Ferro Zor va a caer. Sí. Sigo corte. Sigo corte es lo mejor. Pegamos por esta. Etcétera. Somos más veloces. No es pañuelo elegido. No es pañuelo elección, chicos. No es pañuelo erección. Lo va a reservar. Me va a meter seguramente a Dragapult. Y yo creo que lo sostenemos igual. O sea. Yo pienso de verdad. Que al Dragapult lo vamos a sostener. Bien. No es ni pañuelo elección a todo esto. Que ya no me acordaba lo que hizo. Hostia. Fin. No joda. No, 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 no. No jodas que se ha acabado. Ojo. ¿Qué coño? ¿Último turno entonces o qué? ¿Este es el último turno o qué pasa? No voy a ser más veloz que él. Eso lo sabemos todos. Se ha acabado. ¿Quién gana? ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Vaya mierda el tiempo, tú! ¡Vaya basura! ¡Vaya escoria! Qué mal, la verdad, ¿eh? Qué mal lo del tiempo en estos juegos, chicos. Qué mal lo del tiempo. Pero creo que el chaval sabía jugar. Mi equipo era auténtica basura. Me la jugué también a una. Y me ha salido bastante guay. Pues el combate lo voy a subir. Lo voy a subir porque ha estado guay. O sea, no se ha podido terminar. Pero creo que estaba en mis manos ya cambiando y demás. Creo que estaba completamente en mis manos. Y me lo he podido llevar. What the fuck. Tenemos dos Shignies. Y sé que este es un Magikarp. Y simplemente voy a ver con vosotros qué Magikarp es. Voy a despedir el vídeo con esta incursión. No quería darle aquí, pero bueno. Voy a despedir el vídeo con esta incursión. A la sorpresa. Sé que es un Magikarp. Cinco estrellas. Lo había visto antes. Pero no sé si es Shigny o no es Shigny. Así que como sea Shigny. Va a ser la mejor despedida del vídeo total. Espero que os haya gustado. La verdad. Espero que os haya molado. No es Shigny. Y bueno. Simplemente daros las gracias por estar ahí. Tenéis abajo en la descripción. Todas y cada una de mis redes sociales. Si me queréis seguir. Mi canal de Twitch. Plataforma de streaming alternativa. Mi servidor de Discord. Mi Twitter. Y mi Instagram. Gracias como siempre por estar hasta el final. Os mando un saludito. Y un abrazo enorme a todos vosotros. ¡Cabronafros! ¿Cuándo nos vemos? ¿Cuándo nos vemos? Después. En el próximo vídeo. ¡Hasta otra! ¡Puta mierda de tiempo, tú! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!